Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a la entrevista como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos porque viene un grupo de jóvenes profesionales de la actuación a compartir con nosotros la buena nueva que se está retomando el movimiento teatral ya en vivo pese a la pandemia, bueno con las medidas de bioseguridad necesarias, pero ya se está retomando digamos ese movimiento tan hermoso que se ha venido desarrollando específicamente en los Altos Mirandinos en San Antonio de los Altos y bueno no podía ser otro sino nuestro buen amigo Luis Miguel Sánchez quien estuviese detrás de todas estas, detrás y delante y de todos los lados detrás de esta iniciativa bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente, tenía tiempo que no venía. Muy contenta como siempre de saludarte, de compartir contigo, pero sobre todo de conocer a esa linda y hermosísima gente talentosa quien siempre te acompaña, en este caso está nuestra querida Ariadna Silva quien forma parte del trabajo de la pieza que se va a montar y un connotado actor y bueno amigo de esta casa como lo es Gianfranco de Marquis, está aquí con nosotros también, con ellos vamos a estar conversando en el trabajo que se llama Ética de Camerino, no me quiero imaginar de qué se trata esta pieza, Ética de Camerino quienes de alguna manera hemos estado involucrados en los temas relacionados con los medios de comunicación cine, televisión, etcétera, sabemos que cualquier cosa puede pasar en un Camerino pero bueno ellos están hablando de la Ética del Camerino. Luis Miguel, gracias por venir, bueno Luis Miguel es un hombre de una dilatada trayectoria en el mundo de las artes como actor de teatro, televisión, cine, inclusive ha incursionado en las lecturas dramatizadas y bueno es un hombre de esta casa en este momento, bueno forma parte de este trabajo tan bonito que seguramente todos vamos a disfrutar en los artes mirandinos, precisamente el estreno es el 21 de agosto, bienvenido Luis, cuéntanos de qué se trata esta pieza, Ética del Camerino, Ética del Camerino es escrita, no te la creo pero bueno, es un hombre escrito por el maestro Juan Carlos Gardier, el primer actor de cine, de teatro, radio, televisión y Gardier escribió esta pieza hace 5 años exactamente cuando anteriormente se llamaba Era Secretos de Camerino y yo compartía el personaje con Coquito, yo hago aquí a Narciso y se habla sobre la doble moral, hay un tema porque hay uno de los actores que no llega para la pieza y entonces empiezan a salir verdades dentro del Camerino. Y ese es un Camerino de Teatro. Eso es un Camerino de Teatro. Eso es muy importante delimitarlo. Entonces empiezan las disyuntivas entre cada uno de los personajes, o sea de los actores y también del personal técnico de la sala y entonces empiezan a salir verdades y verdades dentro del... O sea, literalmente sacarse los trapitos al sol. Sí, literalmente. Y entonces yo hago del productor y director de la pieza, aparte de eso también la actúo, o sea, dentro de la trama. Ariadna hace de la protagonista de la obra que vamos a representar y entre nosotros dos empieza a haber una confrontación y un choque hasta que llega su esposo, Carlos Alberto, que es interpretado por Gianfranco. Pero Gian, ¿en la pieza es parte de los actores o simplemente el esposo de la protagonista? Es parte de los actores. También falta mencionar a Luis Felipe Delia, que hace al Cojo Peña, que es el técnico de la sala, que lamentablemente hoy no pudo venir con nosotros, pero... Bueno, que está haciendo un maravilloso trabajo y le mandamos un beso inmenso. Bueno, quisiéramos pues darle la bienvenida a nuestra amiga Ariadna Silva. Ariadna, ya le comentaba, Ariadna, que ya tiene ese aire de actriz de época, ¿no? Con sus rulos tan bonitos. Bienvenida, Ariadna. Cuéntame, ¿cuál es tu personaje? ¿Cómo te sientes con este trabajo? Bueno, para mí un reto enorme, sobre todo porque estoy entre... Se lo he dicho desde el principio, estoy entre personas muy, muy talentosas de muchísima trayectoria. Me sentía chiquita al principio, pero me han ayudado mucho. Dentro de la pieza, mi personaje es Ana María, una de las actrices de la obra, que además de mantener una guerra con Narciso, es esposa de Carlos Alberto, pero tiene su doble moral por ahí en el tema amoroso. Y eso va a salir, eso va a salir en la pieza, se va a ir revelando poco a poco y tiene su guardado por ahí, como al final bien inesperado. Fíjate que el montaje y digamos que la puesta en escena me parece bien interesante porque ustedes están actuando a un actor y a un personaje que, entre comillas, sería el quien interpretaría en los que están en un camerino preparándose. Es como estar haciendo como dos personajes, ¿no? Simultáneamente. Sí, es estar porque además nos estamos, a medida que se desarrolla la trama, nos estamos caracterizando, nos estamos maquillando, vistiendo, preparándonos, pasando la letra, calentando, vocalizando, estamos haciendo todo lo que uno tiene como rutina antes de una función. Todo el backstage completo. Como un tras cámara. Exactamente. Exactamente. Todo lo que pasa detrás del escenario, lo que el público no ve, lo va a ver en ética de camerino. Bueno, y ya en Franco de Marquis, como les decíamos, un actor ya de trayectoria, está en este momento en esta pieza. ¿Cómo te sientes en ese personaje que, como decíamos, bueno, es impactante, ¿no? Bien, bueno, gracias por la invitación. Todo lo que estás trabajando, ¿no? Con tu esposa, con tu esposa actriz. Sí, bien. Carlos Alberto es un actor, pero también es un actor político. Y dentro de la pieza es el esposo de Ana María. Bueno, es un actor que tiene trayectoria, que tiene oficio y, bueno, tiene muchas otras responsabilidades, ¿no? Se le escapa la esposa. O a lo mejor no la atiende. Todo eso puede salir en nuestras cámaras y... Ay, el público lo dirá. Mira, el público... Vamos a dejar el final abierto y que el público decida cuál es su final, cuál es el que más le gusta. ¿Qué te gusta más de tu personaje? Me gusta mucho la calma con la que se maneja en las distintas situaciones, aun cuando tiene algunos, digamos, algunos bemoles emocionales, ¿no? Como todos, como todos en la vida, ¿no? Pero estoy muy, muy contento con esta invitación que me hizo Leonardo Pinto y Luis Miguel Sánchez a comenzar a trabajar con Alto Teatro y a hacer llave con personas maravillosas como Ariadna, Luis Miguel y... y Delia, por supuesto, ¿no? Entre otros, ¿no? Y, bueno, además tenemos muchos otros proyectos magníficos, maravillosos, con unas obras de teatro infantil también. Esta es la primera pieza que se monta después de la pandemia, ¿no? Mira, yo hice... Porque han hecho cosas por internet que yo he visto. Exactamente. Pero así, con el público, como es el teatro, así, de verdad, de verdad. Mira, este, no, Ariadna hizo Cecilia... Sí. Un monólogo. Y la cocina planetaria, no, estuvo con Elena Córdoba, que es nuestra directora de arte, que le mandamos un besote, que está viendo ahorita la transmisión, y Gabriela Macupido. Eran ellas tres. Y, este, se volvió a cerrar nuevamente la sala. Sí. Y, bueno, cuando decidimos que íbamos a regresar, este, Ariadna y yo estábamos enseñando una pieza que se llama Street Poker, que es la que viene después de Ética de Camerino. Bueno, lamentablemente no se pudo hacer, porque Leo y yo, Leonardo Pinto y yo, entramos en una peli sobre la batalla de Carabobo, y entonces tuvimos que... Eso, cuéntanos. Tuvimos que parar. Bueno, Gianfranco aquí, yo no soy chismoso, pero Gianfranco fue José Antonio Páez. Sí, te dilo todo. Sí, bueno, Carabobo... Ah, sí, tienes pinta, ¿verdad? Sí. En Catiré Páez. Y bueno, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Bueno, ahí lo tiene. ¿Y esta película quién la hizo? Rubén Hernández, este, Aerofil 3000, fueron, fue de la casa productora, con junto al maestro Nelson Carranza, y bueno, fue una experiencia súper maravillosa, viajamos hasta el estado de Aragua, allá pudimos hacer... Las locaciones bolivarianas, ¿no? Sí, exactamente, donde se recrea lo que es la batalla como tal. Sí, estuvimos trabajando en haciendas que tienen 400 años de fundada. ¡Qué bonito! En la Victoria, en la zona rural, un paso de dos ríos, bueno, instalaciones increíbles, un espacio maravilloso. ¿Cuándo van a estar en esa película? ¿Qué saben? No, no, no sabemos ahorita. Estamos terminando realmente ya las grabaciones, ya culminó, yo también culminé, y bueno, nada, estamos esperando que este año salga... ¡Qué bonito, ¿verdad? Que se esté haciendo cine ese año. Sí. Y algunas cosas en la materia cultural, porque la cultura siempre es como una cenicienta, siempre es la más vulnerada ante cualquier crisis, inclusive hasta los presupuestos, son abolidos inmediatamente cuando hay un problema, la cultura es lo primero que sale de la jugada. Sí, literalmente, bueno, entonces, porque nosotros nos fuimos a hacer la película, decidimos parar, y ahí fue cuando pensamos en Gianfranco, para que viniera a estar en Ética de Camerino, y bueno, y aquí estructuramos el elenco, somos nosotros cuatro, y bueno, dirijo yo y Juan Carlos Gardía, que es mi maestro, que lo adoro, le mando un besote inmenso, que sé que esto lo va a ver después por YouTube, va a estar muy contento de estar siempre asesorándonos y de estar pendiente de nosotros. Mira, ¿y cómo van a hacer con el tema de la bioseguridad en el montaje? ¿Cómo se manejan ustedes? Sobre todo para las personas que quieran ir, a nosotros los amantes del teatro, saber cómo nos vamos a manejar en esas circunstancias. Sí, contamos con todas las medidas, tanto la medición de la temperatura, como nuestro gel antibacterial, la mitad del aforo, tenemos la mitad del aforo, sí. Una silla sí, una silla no. Una silla sí, una no. Ni siquiera se pueden agarrar las manos a las personas, que estén emocionadas y digan, ¡ay, qué emocionada! Eso antes de quejarlo afuera. No, bueno, creo que en todos los teatros o en este tipo de eventos, si nosotros dos vamos acompañados, si nos podemos sentar juntos, porque... Sí, ya vienen contagiados de policía de la casa. Ya vienen de la casa, ya, bueno. Ay, no, cancelazo con una broma, una mala broma. Pero es bonito que se puedan hacer las cosas. Y bueno, mira, todos los venezolanos, a mí me dio el coronavirus y es terrible, ¿sabes? No es nada que se le desea a nadie, pero ya los superamos, bendito sea Dios. Nos sentimos muy contentos porque estén haciendo este trabajo, esta iniciativa, siempre abiertos a que las personas conozcan su trabajo. Yo me siento siempre muy involucrada y feliz en lo personal, porque, como les decíamos, soy amante del teatro, es una experiencia muy especial. O sea, no es igual, no es lo mismo ver una película que ir al teatro. En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de cómo hacemos para adquirir las entradas, cuántas veces van a presentar la pieza, cuáles son las expectativas que tenemos con Ética de Camarino, con estos buenos amigos, actores y nuestra bella actriz, quienes nos acompañan. Seguimos en breve. Continuamos en la entrevista, hoy estamos conversando con los amigos quienes están montando la pieza de teatro Ética de Camarino, por cierto, que es una coproducción de Alto Teatro y Teatro Plus Caracas, con la asistencia de dirección y producción de Andreina Torres y la dirección de Arte Elena Córdoba, quienes son personas que han hecho un gran esfuerzo para mantener viva esa chispa del teatro en los actos mirandinos, obviamente con Alto Teatro, quienes han hecho una labor extraordinaria, de verdad que nos consta. Y bueno, muy contentos que también en la alcaldía del municipio de Los Alias cedió ese espacio, no sé cuál será la jugada de cederlo, pero sí abrió la posibilidad que se haga teatro en esa sala. Y eso tenemos que hacer un reconocimiento, inclusive a nuestro buen amigo, el alcalde José Fernández, quien se abrió al arte hace tiempo ya. Sí, ya tenemos cinco años, Ari. ¿Como cinco años? Sí, cinco años. Ahora, yo quisiera que ustedes nos cuenten un poquito de cómo llegaron a esta pieza, cómo llegaron a Ética del Camerino. Vamos a empezar por Los Caballeros. ¿Qué parece? ¿Cómo no? Vamos a empezar. Para variar. Por Juan Carlos. Cuéntame. Gianfranco. Con Gianfranco, perdón. Gianfranco. Bien, yo llego a la pieza... Marqui, Marqui, tú eres... Marqui es un apellido italiano. Sí, italiano. La cultura italiana es maravillosa. Es una cultura mundial de paz. Sí, claro que sí. En cualquier parte te comes una pizza, una pasta napolitana... Un pastillo. Y una buena... Sobre todo el marideja que se ha hecho aquí en Venezuela también, es muy bonito. Sí, también. Yo quiero mucho a la colonia italiana. Sí. De verdad que sí, a la cultura italiana. Que es una cultura mundial, de las pocas culturas mundiales, vamos a estar claros. Totalmente. Donde tú llegues, en cualquier país, en China, en cualquier país, en Indonesia, haya una cosa italiana. Sí, están totalmente extendidos. O sea que tú eres universal, pues, tu gentilicio. Sí. Bueno, gracias. Eso es gracias a mi madre, que es la parte italiana de mi familia. Qué bien. Mi papá sí es venezolano, es descendiente de alemanes. Y bueno, para continuar con la historia... Y tú tienes caras de actor, ¿oíste? Sí. Tienes caras de otra cosa. Bueno, menos mal que... Más mal. O lo menos... Pero vayas a verlo. Termina cada vez la otra. Qué bueno, oye. Mira, qué compromiso. Te estoy echando el blog en el video. Estás rompiendo el hielo, ¿verdad? Sí, vale. Sí, sí, sí. Hace falta, hace falta. Bueno, mira, como te contaba. Bueno, hubo el dato de que estaban haciendo el casting para una película de La Batalla de Carabó, que abrió un personaje para mí. Entonces, bueno, hago los contactos, se van dando las negociaciones, las reuniones, y entonces, estando en el grupo de WhatsApp de la película, Luis Miguel anuncia que está buscando un actor con ciertas características para una obra de teatro. Entonces, bueno, me pareció... Yo tenía bastante tiempo que no hacía teatro. Tenía un... Desde el 2014 que no hacía teatro. Me había dedicado al cine y a otras actividades. Y entonces, bueno, como conozco a Luis Miguel Sánchez de la escuela donde estudiamos, que es Rajatabla, en Caracas, le escribí y le dije, oye, mira, cuéntame más. Lo amo. Sí, cuéntame, cuéntame el proyecto. Entonces, bueno, comenzamos a hablar y a discutir. Me dijo que era una obra escrita por Juan Carlos Gardié, a quien yo conozco y admiro mucho y respeto mucho. Yo trabajé con su hija también en la parte de producción de una... de la última obra que trabajé como actor en Rajatabla. Y entonces me pareció interesante y una buena oportunidad como para retomar el teatro. Un foqueo que siempre... El teatro es otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, cuando leo la pieza, veo que va de unos actores, teatro dentro del teatro, que me parece... Esa dualidad es bonita, ¿verdad? Sí, una modalidad muy interesante. Quería trabajarlo desde hace tiempo y, bueno, vi la oportunidad perfecta y decidí lanzarme. Entonces, con la fortuna de que, bueno, las condiciones fueron correctas, se dio todo lo que se tenía que dar para que entonces yo pudiese venirme de donde yo estaba, que era el estado Aragua, para San Antonio de los Altos. Un ratito para acá. Sí. A compartir, además de disfrutar el clima. Sí, buenísimo. El mejor clima del mundo. Divino, delicioso. Cuando yo digo eso, la gente se me queda viendo, ¿qué? No, es la verdad. Es el mejor clima del mundo, es el clima de los altos mirandinos. No hay un clima tan bueno como este en ninguna parte. Sí, un clima templado maravilloso. Es un clima perfecto. Privilegiado. Sí. Es verdad. Ariana, cuéntanos tú, mi vida, ¿cómo llegas a este trabajo ya con tus bucles? Aunque me dijeron que el cabello te lo tienes que alisar. Que a mí me parece que estaría chévere así con los bucles. ¿Qué tanto? Sí, pero señor director, no está convencido. No me van a convencer. Aunque sea uno de los montajes con el cabello te lo tienes. Una función. No, no. Cuando vaya a la taxi. Ah, bueno, que yo amo los bucles. Para hacerte la taxi. Bueno, ya yo en el teatro tengo un ratico. Tengo varios años allí. Como mencionó Luis Miguel, estábamos en la obra, en la pieza Street Poker. Esa pieza tuvo que parar y yo casi que, bueno, en depresión. Yo, no, después que había empezado a hacer teatro. ¿Por el tema de la pandemia? No, el compromiso que ellos tenían con la película. Claro, claro. Pero él me dice, no, pero él siempre tiene algo bajo la manga. Porque él nunca viene solo, ¿no? Entonces me dice, no, pero ya tengo otra cosa, no te preocupes. Tengo esta pieza, me manda la pieza, la leo. Y, oh, wow, me encantó el tema. ¿Te pareció un reto? Es tu experiencia. Enorme, enorme. Enorme porque venía como de cosas un poco más digeribles. Esto tiene un tema como muy denso. Mi personaje también tiene como muchos matices. Primera vez que me toca algo así como con tanto. ¿Qué es lo más denso que tiene para ti? Wow, para mí ese tema de la doble, de esa doble moral, porque lo van a ver claramente. Van a ver una cara de ellos que es la que muestra más fácilmente, pero cuando ellos empiezan a sacar todos esos trapitos ahí y además ir reaccionando con eso, ¿no? A medida que van saliendo todas esas verdades de lo que es el teatro en Venezuela, de lo que es la conducta de los actores, cómo se comportan, cómo es en general toda esa ley de lo que manda en el teatro, lo que se ve, lo que no se ve, lo que la gente se imagina, frente a lo que es en realidad. Más lo que es su personalidad, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir Luis Miguel con esta pieza? Ajá. Porque me parece, ya estamos como tocando unos terrenos movedizos. Sí, sí. Sí, mira, cuando... ¿Quieres desahogar algo de tu vida personal? Sí, sí, yo sí. Yo quiero que llegue al público que no todo lo que brille es oro. Porque siempre estamos acostumbrados últimamente a ver en redes sociales que bello se ve el artista tal, que bello está Luismi, que bello está Ariadna, que bello está Gianfranco, que bello está Luis Felipe, pero detrás de eso hay otra cara también. Pero son seres humanos. Entonces, sí. Es un personaje solamente. Aparte de eso, yo había hecho esta pieza hace cinco años atrás con Juan Carlos Gardiet. Yo compartí el personaje con Coquito. Yo soy el antagonista de la pieza. Soy el malo de la partida. Entonces, él le cose... ¿Y tú sientes que tienes materia prima para ese personaje? Sí, me sobra. Me sobra. Bueno, te lo puedo preguntar, es a él. Mira, y la víctima, ¿quién es el personaje? La víctima es... No. No, yo creo que... ¿Qué está hablando yo? Yo creo que la víctima justamente viene siendo la actitud incorrecta, ¿no? Porque me parece que esta obra funge mucho como una advertencia para todos nosotros que estamos en este medio y también como una crítica. ¿Por qué no? Una crítica constructiva. Oye, qué interesante comentario, de verdad. Sí, entonces... Super adecuado. Arrumarse ahí. Arrumarse ahí. Todo lo hacemos ahí. Dan trucos de maquillaje, trucos así para el público. Pueden aprovechar todo eso, ¿no? También. Para maquillarse así, asado. Pero todo sucede ahí, ahí mismo. Llegamos de la calle, nos cambiamos, todo lo que no le pasa cuando uno llega al camerino, todo pasa ahí. Bueno, yo creo que sería bueno que Gianfranco de Marqui nos diera ya para finalizar pues sus palabras de este día, la invitación, y así lo vamos a hacer con Ariana y obviamente finalizamos con Luis. Bien, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos, los que están en San Antonio de los Altos, Carrizal, los Teques, las personas de los Altos Mirandinos que nos acompañen en esta temporada maravillosa de Ética de Camerino de Juan Carlos Gardier con la dirección de Luis Miguel Sánchez en Alto Teatro, ¿ok? En la sala de teatro de la Alcaldía Los Salias. Allí los vamos a estar esperando con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con todo lo mejor que tenemos para ustedes. Qué bonito. Ariana, ¿y las entradas dónde las compran las personas? Las entradas se adquieren allí mismo, en el teatro. Nosotros vamos a tener nuestro puesto para lo que es la taquilla, las pueden solicitar por ahí. Igualmente tenemos nuestras redes sociales, ¿ok? Donde también pueden preguntar cómo las adquieren, si quieren hacer una especie de reserva también, eso está abierto. Y nada, estamos ahí, que aprovechen que hay teatro en San Antonio de los Altos, algo que hace mucho tiempo no se ve y que estuvo detenido, pero que estamos ahí con muchísimo amor y para que disfruten y no tengan que ir a Caracas. Dinos una frase de tu personaje para que se enganche. ¡Wow! Una frase de mi personaje. ¿Ves? Aquí es uno. ¿Qué te gusta? Uno se sabe todo, uno se sabe todo, entonces empieza... ¡Wow! Que me guste. El teatro y sus misterios. ¡Uh! Me encanta, me encanta. Perfecto. Ok, Luis, mi hijo. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba al tu teatro piso BZLA, arroba me tomaré un cafecito que también hago live por Instagram, arroba arimusic07 y arroba Gianfranco Demarchi, se escribe así pero se pronuncia Demarchi. Bueno, nada, vengan a vernos sábado y domingo 5 de la tarde, arrancamos el 21, también aprovecho de una vez para decir que a las 3 de la tarde estreno, juguemos en el lático con Elena Córdoba, Gabriel Macupido, Andreina Torres, Gianfranco va a estar... No, pero unos nombres de unas piezas que, bueno, subjetivas total, ¿no? Juguemos en el lático, o sea, también lo dije. Sí, entonces... O sea, eso es que es infantil. Esa es infantil. Ahí mismo las infantiles van a estar a las 3 de la tarde, las de adultos van a estar a las 5 y... Bueno, ya estaremos por allá, seguramente nos vamos a estar asomando como siempre. Vamos a disfrutar el teatro de los altos miradinos. Yo súper feliz y agradecida además que ustedes tomaron de su apretaje para compartir con nosotros este momento y sobre todo para hacernos eco de la invitación. Sí, bueno, todo el éxito del 21 de agosto cuando van a ser... ¿A qué hora es, por cierto? 5 de la tarde. 5 de la tarde, una sola función diaria. Sí. Sí, sábado y domingo. Vamos a estar durante 5 semanas allí, tanto igual la infantil como la de adultos. Y bueno, ya próximamente viene Street Poker. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos estamos despidiendo en nombre de nuestro director, Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. De hecho, Lópezas. Chao, feliz tarde. Informativo Vida TV está en ti.